...hijo de Indigo Jainer y Midway Fitz. Fue criado por L y LA Productores Sociedad Anónima. Stud Los Retoños, entrenador Humberto Benesperi. Jockey Audín Falcón Espínola. Carrera ganada por varios cuerpos, siete. Del segundo al tercero, medio cuerpo. Del tercero al cuarto, un cuerpo. Tiempo empleado, un minuto cuarenta segundos con ochenta y siete centésimas. Largaron la tercera prueba del programa sobre la distancia de mil seiscientos metros. Agrupados los competidores, sale rápidamente, sale delantera el número cinco. Estirando pequeña ventaja sobre el competidor número seis que está por los tiros de la cancha. Muy cerca queda por dentro el cuatro. El dos a Amasa termina avanzando el uno. A dos cuerpos lo hace el competidor número tres. A cuatro cuerpos, el dos cierra la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los mil trescientos metros. Continúa el dos a Amasa marcando el camino con la ventaja sobre el número cuatro. El cuerpo escaso lo hace el seis por los tiros de la pista. Entre medio ha quedado el cinco. A dos cuerpos vino avanzando el competidor número uno. A tres cuerpos lo hace el competidor número tres. A medio cuerpo este. El dos continúa esa ronda de la marcha. La señal de marcatoria ahora de los mil metros. El dos a Amasa por dentro. El seis lo hace por fuera. Entre medio el cuatro. Disputan la primera ubicación. A cuatro cuerpos vino avanzando el competidor número uno. El cuerpo medio lo hace el cinco. A dos cuerpos quedaron el dos por los tiros de la pista. Por dentro el tres que continúa esa ronda de la marcha. Ahora van a hacer su paso ya por la señal de marcatoria de los setecientos metros. Lo van a hacer con el número seis por los tiros de la pista en la delantera. Cuerpo medio de ventaja sobre el dos a. Muy cerca quedó el cuatro. Más atrás vino avanzando el uno. El cinco. El dos. El tres que continúa cerrando la línea en la demarcación ahora de los quinientos. El uno por el interior de la cancha. Ahora leve la ventaja sobre el competidor número seis. Muy cerca quedó el dos a. Entre medio. Últimos metros del código van a ingresar en el tiro. Derecho final. Cuatrocientos metros para el disco. Siempre el uno marcando el camino. Cuatro cuerpos de ventaja. Ahora sobre el competidor dos a. Muy cerca quedó el seis por fuera. Por dentro el tres. Más atrás el cinco. El dos. El cuatro. Cerrando la marcha. Doscientos cincuenta metros para el disco. Y el uno conservando la delantera. Ahora con nueve ventajas sobre el dos a. Que va buscando el puntero por fuera. Lo propio va a hacer el seis. El cinco. Más atrás el tres. Y el dos. Ciento veinte metros para el disco. Y el uno al frente de la carrera. Con dos cuerpos y medio de ventaja. Sobre el dos a. Más atrás lo hace. Competidor número seis. Muy cerca el cinco por fuera. Luego el tres. Pocos metros para el disco. El uno conserva amplia ventaja. Sobre el dos a. El cinco. El seis. El tres. El dos. Lejos quedó el número cuatro. Y cruzaron el disco. Dividendos por el uno a ganador. Veinte con cincuenta. Segundo nueve con cinco. Por el dos a. Segundo uno con sesenta. Exacta uno dos. Ciento setenta y nueve con sesenta. Imperfecta uno dos. Sesenta y siete con veinte.